¡Hey tú! ¿Ya realizaste la revisión técnica vehicular? ¡Aún estás a tiempo! De acuerdo al SRI, puedes matricularte hasta el 28 y hacer la revisión técnica vehicular hasta el 30 de diciembre para empezar el 2024 sin multas ¡Sigue viendo este video gracias a ATM! ¡Mire caballero! El dinero sabe a dónde llegar y por ese valor yo le ofrezco un delicioso almuerzo navideño ¡Qué rico! Y es que usted tiene razón, tenga ahí Por eso este 9 de diciembre he venido aquí a la Feria de Emprendedores Calidad Guayaca donde la creatividad y los buenos productos se encuentran a precios accesibles Esto se lo ha hecho de todo corazón junto con todos los dirigentes del sector con las personas que trabajan día a día para el bienestar de esta ciudad Fueron más de 30 emprendedores guayaquileños que con sus emprendimientos fortalecieron la economía sobre todo en esta época navideña ¡Uy qué bonito rompope! Hola, disculpa, ¿tú crees que aquí pueda comprar los regalos para esta Navidad? Bueno, ya sabes que tienes que venir a todas las ferias que organiza la Alcaldía Ciudadana Pero ¿saben qué? Tomemos una foto pues para el recuerdo ¡Oye, no te vayas!